¿Qué pasó de los 500 mil dólares? ¿Llegaron a Paraguay o fueron robados? Es lo que se investiga todavía. Y de hecho, en los escáneres del aeropuerto no se ven los fajos de billete porque ambas maletas que fueron traídas por el ciudadano brasileño fueron escaneadas y en ningún lugar se pueden ver los fajos de dinero. Por eso, también un funcionario de la DINAC está siendo sumariado en este momento. El tránsito no se realiza de esta forma. No se ha visualizado algún transporte de dinero al interior de estas maletas. Victorio Abrita Neto, el empresario brasileño que denunció la sustracción de medio millón de dólares, llegó al país por el aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Su ruta, según declaró a los agentes de investigación de delitos, era Turquía-Panamá, Panamá-Asunción, Asunción-Brasil. Lo llamativo es que solo habría declarado en Turquía que transportaba tamaña suma de dinero. No así en los siguientes destinos. La policía investiga el asalto ocurrido cuando este, en compañía de otro brasileño, y el funcionario de la DINAC llegaban a un hotel. Pero también analizan por qué el monto no fue declarado ante aduanas. Primeramente dijo que sí. Después dijo que estaba en tránsito. Y que estando en tránsito no tenía el porqué de declararlo. Supuestamente, pero el tránsito no se realiza de esta forma. De la manera como ellos lo realizaron, el pasajero, si tiene un tiempo prolongado de espera para abordar el próximo vuelo o el próximo aeronave, puede disponer de su tiempo, de su libertad, por decirlo, y salir del aeropuerto sin ningún inconveniente. Y volver, regresar a la hora donde saldría el vuelo. Pero las maletas en sí no. Las maletas en sí ya se hace el transbordo correspondiente, baja de una aeronave y ya se embarca en el otro aeronave próximo que tendría que salir a Brasil. Si lo declaraba, lógicamente que sí. Se iba a hacer la verificación bien detallada. Se tenía que hacer el conteo correspondiente de esos billetes para establecer la veracidad respecto a lo que transportaba y con respecto a lo que declaraba. Según la Policía Nacional, los escáneres del aeropuerto tampoco detectaron la existencia de los 500 mil dólares en la maleta de mano ni en el equipaje despachado. Ambas maletas fueron introducidas al sistema de rayo X que es la que se utiliza, ¿verdad? Se ha utilizado por personal del aeropuerto para poder identificar lo que transporta al interior de las maletas. Eso se ha realizado, ese procedimiento, pero no se ha visualizado específicamente algún transporte de dinero al interior de estas maletas a través de los rayos X. Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre los asaltantes que, en lugar de alzarse con el dinero frente al hotel, trasladaron a sus tres víctimas hasta el barrio Coasatí de Asunción fingiendo ser policías para luego abandonarlos llevándose el botín. Hasta el momento no descartamos que dentro del proceso investigativo podamos obtener otra información, pero hasta el momento no tenemos identificado a ningún personal policial que haya participado de este hecho. ¿Cuántas personas habrían sido? Cinco a seis personas aproximadamente. ¿Cuántas personas habrían sido?